Ven, ven, mueve tu cuerpo, ven, ven, alzo de este ritmo, ven, ven, yo quiero saber, si tu lo sabes mover. Ven, ven, mueve tu cuerpo, ven, ven, alzo de este ritmo, ven, yo quiero saber, si tu lo sabes mover. ¡Eh, eh, eh! Más cero tiene de vida, muy agresiva, siempre me inspira, por esto claramente cuando yo esta melodía bien sencilla, diminutiva, bien orativa, por eso cada rato que sobrevusta, desnidí mi avejo. Que se viquita todos los días, reágida por la palabra que la excedí, hizo el dial directo, con mi precepto, deja que también, que habla a willpe y en las camas es puro lamento. Nena, quiero sentir tu cuerpo, reñar al son del demón. Nena, quiero sentir tu cuerpo, reñar al son del demón. Ve, ve, ve tu cuerpo, ve, ve, al son de este ritmo. Sí, lo quiero saber si tú lo sabes poder. Ve, me confino como Pachino, con mi Sencillo, con una buena perla que que me lo requisito. Pateando con mis amigos, bebiendo vino, con muchas galitas cantando este chorizo. Oh, 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 oh. Nena, quiero sentir tu cuerpo, riñar al son del demor. Nena, quiero sentir tu cuerpo, riñar al son del demor.